¿Quién no ha dado nunca un solo paso en falso? DJ Alberto Romero ¿Quién ha sentido ganas de volver atrás? El chiche frat de la salsa ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco? Y a punto de saltar ¿Quién va a declararse libre de pecado? De no haber causado nunca ningún mal ¿Quién a medianoche no se ha despertado? Con ganas de empezar sin querer a llorar Yo también cometí tantos errores Tantas veces he tenido de sufrir Esperando ver llegar tiempos mejores